Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. El Consejo Distrital 15 les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad que suscribirán las personas candidatas a contender en la elección por el Distrito 15 con cabencera en esta ciudad de Celaya. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Número uno. Las y los participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el candidato registrado. Número dos. Durante el desarrollo del evento se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número tres. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. Número cuatro. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz. Esto con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número seis. Cada candidata y candidato tendrán una intervención por un tiempo máximo de cinco minutos. El Pacto de Civilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objetivo refrendar el compromiso de las candidatas y candidatos de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones. Comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia del ciudadano Antonio Ortiz Hernández, integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Bonacuarto. Asimismo agradecemos la presencia de las personas que integran este consejo distrital quince. Presidente de este consejo, Víctor Javier García Barajas. Consejera propietaria uno, María Espinosa Espinosa. Buenos días a todos. Consejero propietario dos, el ciudadano Luis Gerardo Rodríguez Guzmán. Buenos días a todos. Nos acompañan en la firma de este pacto de civilidad las personas candidatas que a continuación menciono. Por el Partido Acción Nacional, María Belaluz Hernández Martínez. Buenos días, gracias. Por la coalición Vapor Guanajuato, formada por PRI y PRD, el ciudadano Emanuel Soria de Lagra. Buenos días a todos. Por el Partido Verde Ecologista de México, la ciudadana María del Carmen Guzmán Gutiérrez. Buen día. Buen día. Por parte del Movimiento Ciudadano, María Teresa Saavedra Maravillo. Por parte de Nueva Alianza, la ciudadana Roxana García Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Encuentro Solidario, Viridiana Madrigal Reyes. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Por parte de Partido Redes Sociales Progresistas, Alejandra Quezada Cárdenas. Le pedimos, por favor, a que abra su cámara. A continuación, cedo el uso de la voz al presidente de este consejo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero presidente. Gracias. Muchas gracias, secretario Manuel Alberto Carlea Tamayo. Muy buenas tardes a todas y a todos que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto al consejero Antonio Ortiz Hernández, integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Asimismo, a la consejera y consejeros electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre de este consejo distrital 15, darle la bienvenida a cada una de las personas candidatas y candidatos presentes, que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas todas y todos. El periodo de campañas para la elección de diputaciones significa que candidatas y candidatos realizarán en los municipios que comprenden este distrito diversas actividades relacionadas con la obtención del voto de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de este consejo electoral, invitó a las candidaturas a la suscripción de un pacto de civilidad que representa un compromiso público con la democracia del distrito 15, pero, sobre todo, con la ciudadanía. Con la suscripción de este pacto, se busca refrendar el compromiso de las candidaturas para orientar las campañas en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de las descalificaciones, comunicando sus plataformas electorales y propuestas, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o violencia de cualquier tipo. La firma de este pacto representa una invitación para que cada una de las personas de las distintas esferas políticas y sociales se suman y contribuyan a un periodo de campañas y, en extensivo, a una jornada electoral pacífica, con respeto a la voluntad ciudadana, de forma transparente y en apego a la legalidad. A continuación, me permitiré dar lectura al Pacto de Civilidad que será filmado por las personas candidatas que hoy nos acompañan. Pacto de Civilidad, que suscriben las personas candidatas que contienden por el Distrito 15 en el marco del periodo de las campañas electorales del proceso electoral 2020-2021. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder a la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto, las personas candidatas que suscribimos este Pacto de Civilidad de manera libre, nos comprometemos públicamente a, primero, regir nuestra actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales, asimismo, y con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud, acataremos las recomendaciones y previsiones contenidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y electorales, a efecto de evitar y disminuir el riesgo de contagio y prevenir la propagación del COVID-19. Segundo, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local 2020-2021, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalecen los principios de legalidad, honestidad, equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de las descalificaciones. Cuatro, y manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto. Tercero, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. Cuarto, con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. Así como de cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que desincentiven la participación ciudadana. Quinto, conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa de este proceso electoral local 2020-2021, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada en forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y salvaguarda de los derechos políticos electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada. Las candidatas y candidatos que contendemos por este distrito firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante este Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 7 de mayo del 2021. Gracias. Muchas gracias, presidente. Es ahora el momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que hoy nos acompañan, quienes tendrán una intervención de hasta por cinco minutos cada una. Comenzaremos escuchando el mensaje de María de la Luz Hernández Martínez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender por el Distrito 15. Adelante, candidata. Claro que sí. Pues muy buenos días a todas y todos. Muy agradecida por la participación y promoción de este tipo de acciones en pro de la democracia. Y comentarles que el Partido Acción Nacional es un partido comprometido con el respeto y la responsabilidad, la civilidad, porque estamos convencidos que es a través de estos valores y principios que podemos llegar a un diálogo para mejorar la sociedad. Tenemos una gran responsabilidad con la actual generación y con las venideras. Debemos de tener contiendas con respeto, con responsabilidad, donde se puedan exponer libremente las ideas y que éstas sean de forma respetuosa y responsable. En el PAN estamos comprometidos con la participación ciudadana, con una cultura de participación donde todas y todos puedan emitir su voto, donde ideas diferentes puedan entrar al diálogo para la defensa del bien común. Es por eso que el día de hoy, una servidora, Lucy Hernández, candidata a diputada local por el Distrito 15 del Partido Acción Nacional, convencida de que la doctrina propia del partido promueve siempre el respeto a la persona humana, siendo eje central de los gobiernos de Acción Nacional, me comprometo a seguir este pacto de civilidad, así como conducirme en todo momento con respeto, con responsabilidad hacia los demás. Vamos por un voto informado y razonado, vamos por una contienda de propuestas, porque sabemos que juntos, si es posible, hicimos realidad el poder firmar este pacto de civilidad y estamos muy agradecidos con el Instituto Estatal Electoral que promueva estas acciones en beneficio de la vida democrática de nuestra ciudad y de nuestro estado. Es cuanto. Muchas gracias, candidata. A continuación, escucharemos el mensaje de Manuel Soria de Labra, quien encabeza la planilla postulada por la coalición Vapor Guanajuato, conformada por PRI y PRD, para contender por este Distrito 15. Adelante, candidato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Me dirigiré con respeto y decoro con los demás candidatos, haciendo una campaña limpia y respetando la sana distancia de todos y cada uno de los ciudadanos de Zelaya y Tarimoro. Y también agradecerle al Instituto Electoral por este pacto que se ha dado y vamos por un buen camino. Yo creo que todo esto se ha dado en las formas de la pandemia que se nos ha pegado, pero yo creo que haciendo todo esto bien, vamos por un buen camino y felicitar a todos los candidatos y candidatas que están en el Distrito 15 y desearles la mayor de la suerte a todos y agradecerle al Instituto Electoral por este pacto que se está haciendo. Muchas gracias, candidato. Continuamos ahora con el mensaje de la ciudadana Jaqueline González López, quien encabeza la planilla postulada por el Partido del Trabajo para contender por el Distrito 15. Adelante, candidata. Hola, buenos días a todos. Yo soy tu voz, Jaqueline González, candidata diputada por el Distrito 15 y estoy muy contenta de estar aquí y firmar un pacto de civilidad. Porque justo estoy aquí porque es con lo que yo sueño. Sueño con vivir en una ciudad civilizada. De momento no lo vivo así. Yo crecí en una ciudad llena de alegría, de paz, donde tuvieron niñas muy felices y ahora vivo en una ciudad de terror y donde hay mucha muerte. Aunque no tengo experiencia en este mundo de la política, sí en gestión de muchas cosas y conozco muy bien a la ciudadanía porque he sido docente de muchas comunidades. Así que conozco a la gente de comunidad y tengo muy buena relación con ellas. Así es que muchos de los que ven seguramente me conocen. También estoy asesor técnico pedagógico y fui miembro del equipo base, lo que me dio, o sea, la representante de primarias de todo lo que es la zona celaya. Y eso me dio la oportunidad de convivir y conocer a muchísimos niños de muchas escuelas. Solo en mi zona son cinco mil. Y durante la pandemia me ha tocado escuchar todas las problemáticas que los niños han vivido. Y esto me ha sensibilizado mucho, que están pasando por cuestiones que de verdad ni en la peor película de terror me imaginé escuchar. Por eso considero que es importante que los partidos políticos representemos dignamente a la civilidad. Felicito a todas las candidatas y candidatos que están hoy aquí. Es un acto de valentía estar parados aquí, porque sabemos que no todos son civilizados. Es que gracias por querer trabajar por esta tierra, por querer transformar las cosas y por entregar su valor y su compromiso. Es un honor estar con ustedes al lado. Yo lo que busco es servir al pueblo y no servirme del pueblo. Vengo a ver si puedo, si porque puedo vengo. Porque tengo la experiencia, el conocimiento y todo lo que una mujer inteligente, que es lo que yo hablo en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la educación. Tengo una buena investigación educativa, maestra, maestra, actriz, maestra de la carrera de biología y bueno, otra cualidad de ahí. Y con valentía, si ustedes me conocen, muchos que me escuchan, es que siempre me he conducido a valor, he trabajado durante 30 años, porque esta ciudad tiene un ambiente favorable. Yo creo que quiero ser feliz y que estas teorías dejen de estar en mi cabeza, que dejen de explicarme tanto, que empiecen a contar una mejor teoría. Esto es lo que yo soy tu voz. Aquí después de la campaña, durante mucho tiempo siempre lo ha sido. Así es que grado permitirme ocupar este lugar, por tenerme confianza como siempre en mí, y permitirme ser la mujer que lo represente, con lealtad y con honestidad en el partido del trabajo. Somos un partido inclusivo, en donde respetamos la vida y nos sembramos la muerte. Muchas gracias por dar mi edad con nosotros. Somos grupos de que van a medirnos como nosotros. Todos los años, gracias. Gracias. Y no voy a estar. Yo he sido siempre. De la educación. A la práctica. Es un honor. Servirlos y firmar el pacto de civilidad. Y soñar un día voy a vivir en eso. Que de verdad respete la civilidad. Y tengamos que establecer a nuestros niños, que por quien yo lucho todos y para toda la vida, y de allá. Así es que que se acabe esta curva de la muerte y que empiece a dar el respeto. Muchas gracias, candidata. Gracias. Muchas gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz a María del Carmen Guzmán Gutiérrez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México para contender por el Distrito 15. Adelante, candidata. Hola. Bendiciones para todos los presentes. En realidad, gracias por este espacio. Mi apego en este pacto de civilidad, más que la interacción, cortesía y respeto en que debo conducirme, es poner por encima de toda política a los y a las ciudadanas de esta ciudad, favoreciendo y fortaleciendo a través de las propuestas que a mí refieren, hablando en todos los ámbitos para conformar una sociedad íntegra. Y sobre todo, incluyendo a los niños y a las niñas como primer lugar, a las mujeres violentadas y a todos los celayenses que se encuentran desempleados en estos momentos. Vamos por un Celaya con ambientes positivos. Hagamos el cambio. Muchas gracias, candidata. Toca el turno ahora de M.A. Teresa Saavedra Maravillo, quien encabeza la planilla postulada por Movimiento Ciudadano para contender por el Distrito 15. Adelante, candidata. Su micrófono, candidata, por favor. Enciende su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escucha ahí? Sí, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gusto en saludarlos. También firmé el Pacto de Civilidad para la contienda que vamos a tener. Es un gusto estar con todos ustedes. Y el Partido Movimiento Ciudadano se ha dado a la tarea de incluir a ciudadanos como nosotros para que sabemos o estamos cerca de la población y sabemos lo que nos preocupa. Yo soy médico y tengo una trayectoria donde he estado desde las comunidades más humildes hasta las grandes ciudades haciendo especialidades. Y he visto en todos los niveles de estas personas la necesidad de tener una política inclusiva y queremos, bueno, quiero el desarrollo para este distrito y vamos a incluir salud, sobre todo educación, economía y seguridad. Para quitar a Celaya, como ya sabemos todos, de la ciudad más conflictiva y peligrosa del mundo. Ojalá todos podamos trabajar para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Toca el turno ahora de Roxana García Hernández, quien encabeza la planilla postulada por Partido Nueva Alianza Guanajuato para contender por el Distrito 15. Adelante, Carlin. Gracias. Excelente día. Soy Rox García y pues les agradezco esta oportunidad para un diálogo propositivo. Mi compromiso es compartir de forma respetuosa, digna, pero sobre todo humana. Estoy convencida que la sociedad y nosotros los ciudadanos somos los que debemos de ganar con este tipo de prácticas. Mi compromiso es escuchar y hacer eco expansivo de la voz de los ciudadanos. A partir de las propuestas de los ciudadanos, quiero un desarrollo para Tarimoro y para Celaya en este Distrito 15. Por ende, voy a coadyuvar a fortalecer la seguridad para ayudar a vivir de forma armónica, con apego a derecho y con equidad. En Nueva Alianza Guanajuato estamos convencidos de que la transparencia es el eje. Los invitamos a todos a hacer un voto consciente y sobre todo creer en una sociedad justa, que es productiva y que puede ser semillero de líderes hoy por hoy y que estamos seguros en la firme convicción que podemos coadyuvar, afavorecer y desarrollar cualquier tipo de circunstancia y situación por la que estemos viviendo, con propuesta y solución. Pero solamente juntos es que lo vamos a llegar a hacer. Vamos a exigir con base a resultados. Y sobre todo, Rox García te dice que el mundo está cambiando. Es constante transformación. Tú también estás cambiando a diario y tu situación es diferente o diversa a la de las personas. Por eso es importante llegar y promover oportunidades para la mejora. Gracias por las propuestas, gracias por la confianza, pero sobre todo gracias a ustedes hoy por hoy, compañeros, que estamos aquí como candidatos a la Diputación del Distrito 15, porque creo en que tenemos talento, porque creo que somos líderes, que podemos allanar un camino y cerrar brechas. Y sobre todo porque los estoy invitando a pensar fuera de la caja, a unirnos en el respeto, en la solidaridad. Y sobre todo, terminar esta contienda como es, como debe de ser, en apego a derecho y para bien de los ciudadanos. Muchas gracias. Soy Rox García y les deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena. Es cuanto. Muchas gracias, candidata. Ahora escucharemos el mensaje de Viridiana Madrigal Reyes, quien encabeza la planilla postulada por el partido Encuentro Solidario para contender por el distrito 15. Adelante, candidata. Es el turno de Viridiana Madrigal Reyes, quien encabeza la planilla postulada por el partido Encuentro Solidario para contender por el distrito 15. Adelante, candidata. Estaba conectada hace unos momentos Viridiana Madrigal Reyes. No sé si están de acuerdo en que esperemos un minuto. No sé si, no sé si tenga problemas de conexión. Sí, yo tenía problemas con la cámara. Vamos a estar. Espera, quizás le pasen. Gracias. 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 Secretario, me acaba de comunicar la candidata viridiana que se le fue la energía eléctrica, así es que no creo que está dependiendo de la conectividad que llegue a la energía. Así es que continuamos, por favor. Ok, a continuación solicitamos a la presidencia de este consejo, así como a las personas candidatas, muestren el pacto de civilidad firmado para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial. Gracias. Físicamente no lo tengo, pero ya lo firmé. En mi caso solo tuve las hojas, pero no las firmé, no traigo la de la, pero sí lo firmé, ahí lo tené. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el momento de escuchar al ciudadano Antonio Ortiz Hernández, integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que nos dirigirá un mensaje de clausura. Adelante, consejero. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que me hayan invitado, agradezco la recepción, la anfitrionía. Mario Alberto, agradezco mucho tu conducción pertinente y atinada. Quiero saludar al presidente del consejo, a Víctor Javier. Muchas gracias por todo el esfuerzo. A la consejera María Espinoza, al consejero que ya lo perdí aquí, ¿por qué debe hablar? Les agradezco mucho su atención, su anfitrionía y el esfuerzo por haber convocado aquí a las candidaturas, a las candidatas y a los candidatos a la firma de este pacto. Es un pacto que para nosotros es muy importante. Sabemos que tenemos ya todo organizado para realizar nuestra jornada electoral el próximo 6 de junio. Tenemos ya los materiales diseñados a punto de iniciar la impresión, ya están las casillas ubicadas. Tenemos ya los debates iniciaron, tenemos mucho trabajo ya hecho y es importante que el registro de las candidaturas que ya también concluyó, inicien con sus campañas, que desarrollen sus campañas, que continúen con ellas y que lleguen a la ciudadanía, que puedan cada ciudadano y cada ciudadana conocer lo que proponen, conocer lo que quieren hacer. Y este acto me parece que es muy importante porque nos le dice a la ciudadanía que podemos sentarnos a la mesa, podemos platicarnos, podemos hablar de frente y decir qué queremos, qué pretendemos y que tenemos un compromiso. Es cierto que todos esos compromisos ya están, ya sabemos que tenemos que obedecer las leyes, pero es muy importante sentarnos y refrendarlos de frente a la ciudadanía. Eso creo que es lo valioso de este pacto. Yo espero que las campañas se desarrollen, que podamos todos y todas conocer las propuestas de las candidaturas, que este gran distrito, cuya cabecera es la amada ciudad de Celaya y que también comparte la querida ciudad de Tarimoro, conozcan sus propuestas, que podamos contrastarlas y que el día de la jornada electoral tengamos la oportunidad de emitir un voto informado, que tengamos una fiesta electoral, una fiesta democrática en la cual podamos saber y salir con toda la confianza de que se hicieron todas las campañas, de que se expusieron las ideas, de que se compararon, de cómo se contrastaron y de que este instituto hizo todo el esfuerzo por tener una campaña con toda la apertura, con toda la transparencia y que nos pudimos sentar a esta mesa para platicar y decirnos que tenemos el compromiso de luchar no tanto por mis ideas, por mis partidos, sino por la ciudadanía. La ciudadanía nos necesita, nos merece y merece este tipo de actos para que podamos comprometernos a salir adelante con bien, con la frente en alto. Les deseo mucha suerte, que tengan una gran campaña, que puedan llegar a todos los rincones de estos dos municipios y puedan exponer sus ideas y que podamos tener el día de la jornada, una jornada limpia, tranquila, en paz, de gran participación. Invito a toda la ciudadanía a que vote. Tenemos candidatas, tenemos candidatos, tenemos de dónde elegir, de dónde escoger, tenemos varias ideas, varias propuestas, escojamos la mejor y por favor participemos. Estamos en buenas manos, este consejo instituto número 15 está muy bien integrado, con muchas ganas de trabajar, con un gran equipo, con grandes esfuerzos y sé que nos darán buenas cuentas el día de la jornada electoral y en los cómputos. Les agradezco a todos y a todos su participación, les mando un abrazo y estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias, consejero. De esta manera concluimos el acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas contendientes por el distrito 15 en este proceso electoral local ordinario 2020-2021. Agradecemos a todas las personas su atención y participación. La elección es tuya, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Que tengan buena conclusión de día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, excelente. Suerte. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias. gracias, besito a todos por una mejor ciudad gracias bendiciones a todos